Bien, pues vamos a ver primero eso, como vamos a crear un tema, un tema para WordPress personalizado. No vamos a hablar de partir de cero, porque vamos a utilizar dos frameworks para desarrollar el tema. Yo, bueno, me dedico principalmente a eso, a desarrollar temas, trabajo para varias agencias como freelance. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver qué es Foundation, qué es Underscores y vamos a ver cómo mezclarlos, cómo integrarlos uno con otro para crear el tema. Foundation, como dice en su propia página web, es un framework responsive muy avanzado. ¿Qué es un framework? Un framework es un conjunto de herramientas, en este caso son archivos CSS y algunos archivos JavaScript, que nos permiten ahorrar mucho trabajo. No tenemos que crear las cosas desde cero. De hecho, hay gente que hace las cosas desde cero, pero realmente a la hora de ponerse a trabajar de forma práctica, muy pocos hacen cosas desde cero. Nadie se pone a picar código y empieza a escribir las páginas en HTML5 y empiezan los simbolitos, HTML, simbolito e intro y empieza a escribir todas las etiquetas. Foundation nos permite crear de forma muy rápida páginas responsive. Incluye muchos módulos. Podemos elegir a la hora de instalarlo qué módulos queremos utilizar y qué módulos no queremos utilizar. Muchas de las controversias de los frameworks es que dicen, es que trae un montón de cosas y no las necesito todas. Pues con Foundation podemos elegir a la hora de instalarlo qué queremos utilizar y qué no queremos utilizar. Ventajas que tiene Foundation. Bueno, Foundation es un framework CSS muy conocido. Hay otros. Las ventajas de estos frameworks es que está utilizado por muchos desarrolladores. Foundation nos permite tener un equipo de desarrolladores de todos los niveles. Desde los básicos, o sea, más novatos, entre comillas, a los más avanzados. Todos trabajan con los mismos códigos. Es Mobile First. Está pensado para desarrollar webs pensando primero en móvil. Las ventajas más importantes para mí es esta. Está probado y testado por desarrolladores de todos lados. En cantidad de dispositivos que uno solo por sí mismo no puede, no tiene acceso a ellos. Cuando uno se dedica a hacer páginas en HTML5 y CSS, sí, está muy bien hacerlas desde cero, pero ¿cómo lo pruebas en un dispositivo que no tenemos alcance? Lo que he dicho antes, una de las ventajas de Foundation respecto a otros es que nos permite elegir qué componentes queremos que incluya y qué componentes no queremos que incluya. Hay mucha documentación disponible, podemos conocerlo todo en su propia página web, que luego os daré en los enlaces. Y es Open Source. O sea, está disponible para todos para poder aportar y debatir sobre cosas futuras que se quieran incluir. En el ejercicio que hemos hecho he utilizado Foundation 5. La versión 6 está próxima a salir y en ella estamos, bueno, todo el que quiere contribuir ya está diciendo qué quiere que se incluya en la próxima versión. De las cosas más importantes a la hora de crear un tema, si utilizamos un framework, CSS es el grid que utiliza. El grid de Foundation es bastante potente y sencillo de utilizar. Un grid es un sistema de rejillas que utilizamos para maquetar una página y decirle cómo van a distribuirse los contenidos dentro de esa página. Aquí os he puesto un ejemplo sencillo donde tenemos las 12 columnas del grid y hemos elegido que el contenido va a ir en 6 columnas, lo que sería la mitad de la página. Y dos barras laterales que ocupan un cuarto cada una. Esto lo hemos definido con unas clases que aquí, no sé si lo vais a ver desde ahí, pone large-6 columns. En este ejemplo, el sidebar pone large-3 columns. Le estamos definiendo que para dispositivos de pantalla grande va a utilizar 6 columnas del total de columnas. En este ejemplo, estamos utilizando el mismo código, pero le estamos definiendo que para pantallas pequeñas el contenido va a ocupar 12 columnas, o sea, el ancho total del espacio disponible para meter el contenido y los dos sidebars los vamos a decir que tengan cada uno 6 columnas, o sea, la mitad. Se lo definimos así. Small-12 columns, small-6 columns. Eso es para que visualmente se vea cómo se organiza, porque el contenido sería ese. En un div, que empieza y acaba aquí, hemos definido una class que es row, que lo que hacemos es definir la fila de contenidos, cómo vamos a meter los contenidos en esa fila. No hace falta que sea un div, puede ser cualquier otro elemento HTML5, como un section o cualquier otro. En ese row hemos metido otros 3 div, que son realmente los que van a tener el contenido. En este primero hemos puesto class y ahí hemos definido que para pantallas grandes, large, va a utilizar 6 de esas columnas disponibles. Y para pantallas pequeñas va a utilizar 12. Ese sería el primer recuadro que hemos visto en el ejemplo anterior. Y los dos sidebars, pues hemos dicho que en large va a utilizar 3 columnas, o sea, un cuarto, y en small la mitad. Foundation lo podemos encontrar en esta página, foundation.zurp.com Hay diferentes maneras de utilizarlo, de poder descargarlo para utilizarlo. Le damos al botón de download y nos lleva a esta página. En esta página tenemos varias formas de descargarlo. ¿Vale? La complete, completa, o sea, te lo descarga todo a saco. Essential, que es lo básico, Custom y Sass. Nosotros vamos a ver en este ejemplo Custom. Vamos a elegir qué componentes queremos y qué colores queremos utilizar. La versión Sass es más avanzada y necesitaríamos prácticamente toda la mañana para sólo hablar de ella. Cuando le damos a Custom, aquí tenemos varias opciones. En esta primera columna tenemos todos los componentes que podemos incluir. El grid, elementos sobre navegación y un montón de elementos y componentes de Javascript, como la barra lateral de los móviles, el off-canvas, o tabs, tooltips. Podemos elegir lo que queremos y lo que no. En esta otra columna elegimos cuántas columnas vamos a utilizar. Por defecto son 12, pero podemos utilizar otro sistema, que sean 24 o 16. El espacio que va a haber entre cada una de las columnas y el tamaño máximo de las 12 columnas. ¿Cuánto quiero que ocupe el tamaño máximo de las 12 columnas? Aquí definimos los colores, color principal, que se va a utilizar, por ejemplo, en enlaces, color secundario, colores de alerta, elementos de éxito, o los colores de las fuentes y encabezados. Tenemos otros elementos, como el border radius y otra que es el breakpoint. El breakpoint es cuando vamos a decir la foundation que va a pasar de utilizar una pantalla large a una de tablet. Por ejemplo, si yo el menú de navegación, cuando lo estoy viendo en una tablet, no quiero que aparezca el menú y quiero que aparezca el típico simbolito de la hamburguesita para darle y que aparezca desde el lateral la barra lateral, como si fuera una app, pues ahí lo definimos. A partir de cuando queremos que tenga ese comportamiento. Aquí no me ha cabido en la captura, pero debajo está el botón de download. Una vez que hemos elegido qué componentes y qué estilo quiero que tenga de base el foundation, le doy a download y me descarga un zip. Dentro del zip viene una carpeta CSS, que luego veremos, la carpeta JS con todos los javascript y un archivo index que te dice más o menos cómo utilizarlo. Underscores Underscores es un tema base, Starter Theme de WordPress para ahorrar espacio lo llaman guión bajo S ¿Qué es un Starter Theme? Es un tema base, básico, para empezar, también llamados en blanco, que trae todo lo necesario para una vez que lo montas funcione. En este caso, Underscores no trae nada de estilos, es muy feo, ahora lo veremos. En cuanto lo ponemos en marcha, nos permite desarrollar de forma muy rápida un tema para WordPress, porque ella trae todas las plantillas de archivos como el 404, el Search Form, los Archive, de hecho, por ahí en la página de Underscores dice que te ahorra mil horas de desarrollo, ponerse a hacer todo eso a mano, pues te ahorra muchísimo trabajo. Este tema Underscores lo utilizan la gente de Automatic para desarrollar sus propios temas, lo utilizan como punto de partida. ¿Ventaja que tiene sobre otros? está ampliamente utilizado por un montón de desarrolladores en la cuenta de GitHub donde ellos desarrollan, uno puede aportar y solucionar muchos problemas. Vamos, que es un buen punto para empezar. Si nos vamos a la página de Underscores.me, podemos generar el tema base. el tema base lo único que tenemos que decirle es qué nombre queremos ponerle al tema, el SLU que va a utilizar y ya ponerle unos datos que no son obligatorios como el nombre del autor, la URL del autor y una descripción. Abajo hay una opción que pone Sashify que sirve para decirle que además del tema base me incluya los archivos SAS por si quiero personalizarlo de forma más avanzada. Pues una vez que rellenamos esos datos y le damos al botón de Generate nos genera otro zip con todas las carpetas que utiliza Underscores. Esta sería la estructura de ficheros una vez descomprimida esa carpeta pues tenemos todos los archivos PHP que nos hacen falta para que el tema funcione. El 404.php el Archive el Comments el Footer el Functions y varias carpetas donde después vamos a meter varios archivos. Si activamos ese tema base nos vamos a encontrar con esto. Una cosa bastante fea y simple. Por dentro aquí tenemos un encabezado con su menú esto sería el contenido donde en este caso aparece un post y aquí está la barra lateral SiteBash. Por dentro ¿Cómo son los archivos por dentro? ¿Cómo están organizados? ¿Qué nos encontramos? Lo primero que vemos es el style.css donde tenemos los datos que hemos puesto antes que no eran obligatorios como el autor la URL el nombre que le hemos puesto está todo súper súper comentado y que resulta bastante sencillo para cuando uno empieza a leer todos los comentarios todos los comentarios que tiene todas las funciones que utiliza están súper documentadas. Más abajo nos encontramos con una tabla de contenidos de ese archivo está el CSS está todo muy bien ordenado y si nosotros además seguimos manteniendo las cosas ordenadas en vez de meterlas abajo todas a saco o todos los estilos que yo me vaya inventando pues mucho mejor. El archivo functions como os comentaba toda función está con muchos comentarios para que sepamos para qué sirven y cómo se utilizan en algunos casos. Las funciones estas están también pensadas para hacer que soporte un tema hijo. En principio underscores ellos mismos lo dicen en su página no está pensado para que tú te pongas a desarrollarlo como tema y a partir de ese hagas temas hijos. ¿Vale? El underscores está pensado para que una vez que lo descargues y lo completes pues lo utilices como el propio tema que vayas a utilizar. ¿Vale? Bueno, tenemos varias funciones como esta que nos genera una barra lateral con todo lo que hace falta la carga de los scripts que después vamos a modificar para que en esa función que es la que le dice al tema qué hoja de estilos y qué archivos javascript tiene que cargar pues ahí le vamos a decir que cargue los de foundation. El index php esto ya es la maquetación de la propia página. ¿Vale? Tenemos una llamada al header más abajo está la del footer y tenemos un div con identificador primary y dentro de ese div tenemos el main y más abajo la llamada al sidebar. ese es el header con todas las etiquetas clásicas de HTML5 y las funciones para para llamar a ponerle clases personalizadas para llamar a los scripts desde el head una vez que hayamos visto qué es foundation y qué es underscores y cómo son vamos a integrarlos a mezclarlos uno con otro. Lo que vamos a hacer principalmente es los archivos de foundation el CSS y los javascript los vamos a meter en la carpeta del theme nuevo que hemos creado. Vamos a modificar el functions para decirle que cargue esas cosas nuevas que hemos puesto y vamos a modificar los templates del index y varios en el 404 para decirle qué distribución de columnas queremos que tengan cada elemento y vamos a crear los menús las barras laterales y alguna otra cosa más. Lo que tenemos que hacer es si hemos descomprimido las dos cosas por separado tendremos la carpeta foundation y la que hemos visto antes la del tema de underscores pues cogemos toda la carpeta CSS y la volcamos directamente en la carpeta de foundation porque no hay ninguna CSS hacemos lo mismo con la de JS que son todos los scripts que tienen los volcamos directamente encima del tema y ya está. Functions en el functions tenemos como hemos visto antes la función scripts bueno el nombre que le hemos puesto como al tema guión bajo scripts esa función lo que hace es decirle al tema qué archivos CSS o JS va a cargar y en qué orden para cargar foundation lo que hacemos es después del estilo después o antes vale está igual yo normalmente lo hago antes porque primero prefiero que cargue foundation y después yo con mi style CSS que es lo que dice esta línea que cargue el style CSS puedo sobreescribir algunos estilos del foundation pues aquí tenemos las dos líneas que cargan el foundation CSS y el foundation JS para que foundation aunque ahora lo hemos incluido no se ejecuta por sí mismo después de la función de scripts hemos añadido esta otra función que le estamos diciendo que cuando se cargue el footer ejecute esta función esta función es esta y en esta función le estamos diciendo que en el footer de cada página meta ese código ese código jQuery foundation lo que hace es ejecutar todos los scripts de foundation es algo así como cuando te dicen de google analytics mete este código en todas las páginas para que se cargue el google analytics pues es más o menos lo mismo le estamos diciendo que en el footer de cada página ejecute foundation pues ahora ya vamos a la parte más divertida que es la de modificar cada template de página y decirle que distribución queremos en el header tenemos la etiqueta html5 header que le estamos diciendo que esto es el encabezado de la página en el encabezado de la página tenemos dos bloques principales este div que se llama site branding que es donde viene el logotipo o el nombre de la página y un elemento nav que es la barra de navegación como son dos bloques dentro de un bloque ya creado lo que hacemos directamente es al bloque header añadirle el class row para decirle que el header va a ser una fila de contenido y a cada elemento de esa fila o sea al div con el logotipo y al div con la barra de navegación le vamos a decir que cada uno tenga 12 columnas o sea una fila completa ¿vale? el el deepside branding tendrá 12 columnas y el nav también tendrá otras 12 columnas además le he añadido otra clase al nav que es top-bar que luego lo veremos en la documentación de foundation pues vienen componentes especiales como esta como la barra de navegación pues le añado su propio nombre de class para que foundation sepa que esa es su su barra de navegación bueno esto es lo que os he explicado el header con los dos bloques distintos serían esos eso sería el header con el bloque del del site branding el div del site branding y el elemento nap al ponerle ya el nombre que le hemos puesto topnap él ya lo estiliza de esta manera una barra negra con el color azul que le hemos dicho al principio algunos cambios que hago yo normalmente en el header en el site branding te pone siempre para el nombre del el título le pone una etiqueta una etiqueta h1 y para el subtítulo le pone una etiqueta creo que h2 yo las cambio al subtítulo o directamente las quito y pongo que ahí tiene que ir el logotipo o le cambiamos las etiquetas aunque esto es mejor que os lo diga el SEO si es mejor poner un h1 un h2 o lo que sea igual que en el functions en el functions underscores por defecto te pone que cada título de la barra lateral sea un h1 yo ese h1 también lo cambio por otro en este caso un h4 pero el SEO siempre el que se encarga del SEO siempre os dirá en las barras laterales el título en vez de ser un h1 quiero que sea un h3 pues lo haríamos aquí ahora vamos a modificar todos los archivos de templates de página para que cada uno tenga su su distribución de columnas tendríamos que modificar esos archivos el index el page el archive el search y el single si los abrimos cada uno por separado todos tienen más o menos la misma bueno más o menos no prácticamente la misma distribución buscamos el deep primario primary y lo que añadimos en el class sería la definición de columnas de foundation le vamos a decir que en este caso para dispositivos de pantalla grande tenga ocho columnas y para dispositivos de pantalla media como una tablet tenga también otras ocho columnas si omitimos la de small por defecto siempre te cogerá 12 vale no hace falta poner large 8 medium 8 small 12 si small va a ser 12 no lo pongo él ya por defecto lo pondrá como 12 eso es el elemento principal el contenido donde va a ir el contenido y en el sidebar que sería la barra lateral buscamos la barra lateral que es id secondary y le añadimos el class de foundation para que coja cuatro de esas doce columnas serían dos tercios y un tercio ocho columnas por un lado y cuatro para el sidebar ahora después lo veremos como queda otros archivos que modificamos el 404 también lo podríamos haber modificado de la misma manera pero 404 en este caso lo he puesto como ejemplo hemos prescindido de su barra lateral y como le hemos prescindido de su barra lateral le he dicho que para dispositivos de pantalla grande y media sigan siendo ocho columnas pero como no tiene sidebar se va a quedar huérfana va a quedar un espacio ahí lo que estamos diciendo es que para dispositivos grandes de pantalla grande esas ocho columnas estén centradas y no a un lado ahora hay muchas páginas que prescinden directamente de la barra lateral para poner contenido prescindimos de la barra lateral y estrechamos un poco el contenido para que no ocupe las 12 columnas en el footer en el footer de página también le hemos añadido simplemente le hemos añadido el class row y en el dip que hay dentro que solo hay uno le hemos dicho que ocupe las 12 columnas esto este tema que hemos creado ahora lo tendréis en enlace lo he subido para que lo podáis utilizar en el style css he añadido varios cambios pero para no aburriros aquí con todo lo que hay los he añadido en el style y ahí están comentados con los cambios que están hechos mientras que hemos hecho eso así quedaría hasta ahora el tema en cuestión de 10 minutos ya tenemos el sitio muy básico pero ya tenemos el encabezado con sus dos partes de 12 columnas el main la parte de contenido hemos dicho que son 8 columnas de esas 12 y el sidebar con sus con sus 4 columnas recursos en foundation.zur.com barra docs está la información la documentación de cada uno de los componentes que utiliza foundation y con muchos ejemplos en el foro de soporte encontraréis dudas y respuestas a esas dudas a montones además de que también podéis hacerla el tema que hemos creado que es ese lo podéis descargar desde esa dirección esto ahora lo publicaré y lo tendréis todo para que lo podáis consultar hay muchos otros temas que utilizan esta misma técnica de coger el underscore y el foundation y mezclarlos unos muy famosos es por ejemplo el eisenberg el joins y el foundation press hay más y te pones a buscar por google foundation y underscores te salen muchísimos y eso es todo muchas gracias ¿alguna pregunta? venga hola muy buenas hola gracias por la ponencia yo tengo dos preguntas en realidad una es que desde aquí no se ve no se si el tema viene preparado para las traducciones o sea la cadena de PHP si en una no lo he dicho pero por ahí en una de las de los archivos en el functions a ver donde está creo que era aquí si en el functions de underscores hay una esta función la theme text domain donde ya le decimos que que clave entre comillas va a utilizar para para traducir las cadenas después cuando yo escriba cualquier cadena de texto tengo que ser consecuente y no escribirla a pelo hay que utilizar las funciones de wordpress para escribir cadenas de texto y que sean traducibles a eso me refería que no sé si cuando sale un post por ejemplo el admin o quien lo ha escrito esas cosas que ya vienen en el tema no sabía si que no lo veo si en el functions encontrarás esas funciones y además incluyen otras que son los template tags que vienen todas esas etiquetas de de poner el nombre del del que ha escrito el post poner la fecha poner varias cosas todas esas vienen incluidas vale gracias de nada la otra pregunta era si yo tengo un footer de 5 columnas que son impares en vez de pares como 12 grid si como los centro tu lo tu le dices que se centre foundation ya lo centra por si mismo claro pero me refiero que no el tema viene preparado para 12 columnas la puedo poner en 4 columnas en 6 en pares pero si la pongo en impares se va a centrar si claro vale si porque las medidas no las coge foundation no las coge por unidades de píxeles lo coge siempre por unidades relativas así que realmente da igual el número de columnas y el número de píxeles que le pongas a cada columna que le digas que se centro se centra vale vale pues gracias si no es la prueba ya verás la probaré probaré gracias tengo otra preguntita por aquí alguna pregunta muchas gracias por la ponencia yo veo exacta a partir de ahora me ha gustado mucho dime no me queda claro no has dicho cuando has dicho que quita los H1 del header y del sidebar no me ha quedado porque no te gusta tener ahí H1 no es que no me guste a mi realmente me da igual que sea un H1 o poner una etiqueta de imagen pero esto es por el tema de los que se encargan del SEO que no les gustan las etiquetas H1 muchas veces repetidas por eso he quitado pues una cosa que me piden siempre no pongas en la barra lateral el H1 es que Underscores lo pone por eso he recalcado eso de quitar de las barras laterales el H1 que por defecto mete Underscores y en mi caso he puesto un H4 pero yo siempre recomiendo el SEO el que se encargue del SEO que especifique que etiquetas hay que poner si son H1 son H2 H3 H4 lo que sea vale yo en este caso he puesto en el en el título del sitio he puesto H1 y en el subtítulo H4 pero puede ser cualquier otra cosa de hecho habría que poner si utilizamos el Customizer del tema que si pones una imagen en vez de cargarse esas dos etiquetas se cargue la imagen en vez de las de los nombres del tema muchas gracias de nada buenas hola ha dicho antes que el Underscores no le gusta el Chart Theme o entonces no le gusta perdona el usar el tema Chart ¿el tema? Chart ah el Child no no es que no le guste es que todas las funciones vienen preparadas para que se pueda crear un tema hijo ahí lo pone si ya existe si no existe la función Marbella Setup pues entonces creamos la utilizamos la Marbella Setup si tú como desarrolladora lo sigues preparando como tema hijo o sea como tema padre para después crear un tema hijo no hay problema ¿vale? Underscores lo que te dice es que Underscores como sí mismo no lo utilices como un tema padre que utilices Underscores para crear el tema padre pero que Underscores no lo utilices como tema padre porque Underscores no tiene número de versiones no tiene la versión 4.5 y mañana sale la 4.6 Underscores lo van modificando así como sea sin número de versiones ni nada cualquier cambio que hagan no te sirve de uno para otro por eso se descarga y una vez de ahí ya lo modificas que puedes como desarrolladora pues coger descargarte uno crear tu propio tema padre y a partir de ahí ir creando otros temas hijos yo creo no voy a utilizar el padre claro ahora por ejemplo para futuras versiones para la 4.3 en ese archivo de template tags hay unas etiquetas que ya te están diciendo que a partir de la versión 4.3 las borres porque esas etiquetas esas template tags ya se incorporan en el core de WordPress o sea que para que no redunde pues se borran la versión de la versión de la versión Gracias por ver el video.